...podría parecer que elabora un embutido normal, convencional... ...y sin embargo no lo es... ...hay algo que lo hace especial, rompedor... ...los frutos secos y los cereales... ...y sobre todo que son productos ecológicos... ...chorizo de almendra y mijo... ...morcilla de pistacho, butifarra de cacahuete... ...esta madrileña fincada en Jerez experimentó durante años... ...antes de sacar sus productos al mercado. Muchas prácticas, claro, sobre todo de texturas... ...porque a lo mejor me gustaba el sabor... ...pero no me gustaba la textura. No tienen conservantes ni colorantes... ...materias primas ecológicas... ...inspirados en los embutidos tradicionales... ...pero dirigidos a un público que busca algo diferente. No tienen nada de origen animal... ...con lo cual puedo complacer al público vegano... ...también a personas que tienen intolerancias... ...al gluten y a la lactosa... ...creo que he conseguido eso... ...que también me parecía importante... ...y que está muy rico. Elvira está formada en nutrición... ...vivió durante años en el campo... ...y allí aprendió a respetar la tierra... ...tras unos meses en el mercado... ...el éxito de sus embutidos de frutos secos... ...ha superado sus expectativas. Me sorprende verte en muchas tiendas por toda España... ...no sé, que la gente quiere ya que exporte. Los productos de la charcuterra... ...han llegado a Cataluña, Asturias, Cantabria... ...Galicia, Madrid... ...ella prefiere ir despacio... ...y los pedidos de Jerez, como este... ...los entrega en persona. En sí decirte un producto que se lleve... ...en todos, pero de todos... ...el chorizo picante y el chorizo clásico... ...se lo llevan un montón. Es el proyecto de su vida... ...y ahí sigue, día a día... ...trabajando duro para hacer... ...paso a paso, su camino.